¡Uy! ¡Puro Jorge Barón! ¡Ocaña! ¡Recíbelo! Ay, yo no sé cómo pedirte que me quieras Yo no sé cómo pedirte que me quieras Yo no sé cómo explicarte el sentimiento que me quemas por dentro Yo sé que te has dicho que todo es mentira Que serás otra pasajera en mi vida Y tú lo crees, y tú lo crees Y eso te tiene tan esquiva Y tú lo crees, y tú lo crees Eso te tiene tan esquiva Y ya yo dejé mis malos pasos hace días Porque en ti vi todo lo que andaba buscando No tienes fe en los presagios de mi vida ¿Qué voy a hacer si solamente yo te amo? ¿Qué voy a hacer si solamente yo te amo? Siempre que te veo pasar Por mi frente yo te amo y... ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo linda? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo linda? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Hasta cuándo? Ese silencio a mí me intriga No sé qué de ti estás pensando Ese silencio a mí me intriga No sé qué de ti estás pensando ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo linda? ¿Qué hubo? ¿Hasta cuándo? La revolución de Bucaramanga ¡Muchas gracias! ¡Ay, el Rafa Cruz! ¡El Pitico de la Plata, Memo! ¡El Pitico de la Plata! ¡Ay! ¡Ay, el Rafa Cruz! ¡Mamáreo mío! ¡El problema no es que ella me deje las veces que ella quiera! Sino que la reconquisto las veces que yo quiera ¡Dice! Y ya no En tus manos tienes toda mi alegría En tus manos tienes toda mi alegría Yo no creo que si estás mala Tú no quieres que viva de tristeza Que recuerdo que hago para quien me quiera O te gusto pero tienes cobardía Miedo te da Miedo te da Yo te lo quito si me dejas Miedo te da Miedo te da Yo te lo quito si me dejas No pienses más Estamos ya perdiendo el tiempo Aquí me ves Con el pasado yo recuerdo Con la verdad Que ya cambié toda mi vida Yo te quiero recordar Que te espero todavía Yo te quiero recordar Que te espero todavía Cuántas veces vio pasar Por mi frente yo te lo hago Que hubo, que hubo Que hubo linda Que hubo, que hubo Hasta cuando Que hubo, que hubo Que hubo linda Que hubo, que hubo, que hubo Hasta cuando Ese silencio a mí me intriga No sé qué de mí estás pensando Ese silencio a mí me intriga No sé qué de mí estás pensando Ay Que hubo, que hubo Que hubo linda Que hubo, que hubo Hasta cuando Que hubo, que hubo Que hubo, que hubo Que hubo Que hubo, que hubo Gracias.